¿Te parece bien que ahora mismo nos marquemos un repaso rápido a el cálculo de las áreas más importantes de la geometría plana? A por ello. Primera situación, área del rectángulo, pues base por altura, A por B. Segunda situación, paralelogramo, área base por altura, A por H. Tercera situación, Juan, trapecio. Su área es la suma de las dos bases, A más B dividido entre 2, por la altura. Cuarta situación, hiperconocida, triángulo, base por altura dividido entre 2, A por H dividido entre 2. Y por último, área del círculo, por favor, pi por R al cuadrado.